Hola amigos, hoy quiero darles esta palabra tan hermosa que está en Efesios 6, está desde el versículo 10 al 18, es para que ustedes aprendan a colocarse en el espíritu y la armadura de Dios, para que se protejan amigos. Si ustedes no están logrando conciliar el sueño por alguna razón extraña, si sienten como algo pesado en sus hogares, de por sí que esto es para todos los días amigos, no es para una ocasión especial, es para todos los días andar bien vestidos espiritualmente con esta armadura y estar protegidos con Dios, por parte de Dios. Dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, amigos, yo les hago una recomendación de que la hagan en voz alta. Muchísimo mejor porque la palabra tiene poder. No se les olvide que si la hacen mentalmente, también. Claro que sí, estas son cosas espirituales y son igualmente poderosas. Pero imagínense si colocamos la voz, muchísimo mejor. Entonces, esta oración se la van a aprender prácticamente como el Padre Nuestro. Porque la van a hacer constantemente y ustedes van a saber cómo colocarse su armadura en el Espíritu y tener presente todas estas partecitas que van en esa vestidura espiritual. Ahí, pues en este gráfico, especifica muy bien de qué se trata cada una de ellas. Por ponerles un ejemplo, el calzado del Evangelio de la Paz. Cuando estamos en momentos difíciles y mantenemos la paz, eso es un dardo que le devolvemos al enemigo, manteniendo nuestra paz. La espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. Esta es la defensa nuestra. Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto y Satanás fue allá a tentarlo, ¿cómo le respondía a Jesucristo? Con la palabra. Y el mismo Satanás se sabía la palabra y se la decía y lo retaba y lo tentaba con la misma palabra. Y Jesucristo lo que hacía era responderle con la palabra. Es bien importante que la estudiemos y sepamos cómo responder cuando vengan esos pensamientos por parte del enemigo. Cuando ustedes hagan esta oración, pueden colocar sus manos en cada parte donde va la pieza de la armadura. Pues esto nos ayuda a memorizarle y a ser como conscientes de qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Que no nos aprendamos ahí como loritos, pues una oración sencillamente, sino que seamos conscientes espiritualmente lo que estamos declarando con nuestra boca. Entonces, digamos, el yelmo de la salvación es para proteger nuestra mente de tantas voces que pueden decirnos cosas del enemigo, ¿no? Puede colocar duda en nosotros, miedos, temores, angustia, depresión, tristeza, negativismo. Entonces, es bien importante proteger nuestra mente, es bien importante la coraza de justicia. Pues creemos en un Dios justo y por lo tanto, como hijos de Dios, debemos practicar la justicia para con nosotros mismos ser justos y ser justos con nuestro prójimo también. En lo que digamos de esa persona, en lo que hablemos con esa persona o tratemos con esa persona, siempre practicar la justicia. El escudo de la fe con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo le manda a uno dardos, entonces uno con la fe los apaga. Bien importante, ¿la fe en qué? No en una piedrita, no en una hierbita, la fe en Dios y en su palabra, en lo que Él nos prometió. El cinturón de la verdad, pues ustedes saben que Dios es todo lo opuesto al enemigo, entonces Dios es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, a Él le gusta que practiquemos también la verdad en todo, que apartemos de nuestras vidas la mentira. Porque la palabra de Dios dice que Satanás es el padre de mentira, entonces quienes la practican son hijos del enemigo. Y creo que ustedes ni yo queremos ser hijos de Satanás, para nada. Entonces debemos practicar la verdad en todo tiempo. La paz, ya les expliqué, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, importante leerla, estudiarla, saborearla, disfrutarla, aprenderla. Y así se van a poder defender cuando vengan esos pensamientos, esas dificultades que a todos nos pasan. Entonces es bien importante, amigos. Y dice que oremos en todo tiempo. Alguna seguidora me decía, pero sí vale la pena orar, porque Dios como que no escucha. Y amigos, Dios dice que oremos en todo tiempo, porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces dice que en todo tiempo, si vamos en el bus, en el baño, en la cocina, podemos ir hablando con Dios. Orar, ¿qué es? Hablar con Dios y encomendarnos a Él. Siempre, amigos. Espero que esto les sirva muchísimo.